Denuncian estafas por medio de la actividad portuaria. Autoridades de la empresa portuaria Quexal a través de la Oficina de Comunicación Social indican que una bien organizada banda de estafadores actúan al amparo de la actividad portuaria ofreciendo a sus posibles clientes mercancías supuestamente decomisadas, las cuales serán subastadas a precios más bajos del mercado, se dijo a través de un comunicado. Los estafadores envían correos electrónicos usando combinaciones de nombres en los que se incluye alguna parte del nombre de algún trabajador portuario y mencionan su cargo, para hacer más creíble su oferta, por lo que piden anticipos para ser tomados en cuenta. Más de uno de los afectados se ha presentado a las instalaciones portuarias para hacer sus reclamos, pero se dan cuenta que alguno de los nombres coincide y el cargo, pero no es la persona con la cual se han entrevistado. Los estafadores usan uniformes y hasta credenciales parecidas a los de los empleados para hacer de sus fechorías y las personas que andan en busca de ofertas o precios más bajos caen en sus manos. La empresa portuaria Quexal, a través de su comunicado, pone en alerta a sus clientes, usuarios y público en general, para que no se dejen engañar. A uno de los afectados en México le estaban vendiendo 150 toneladas de azúcar supuestamente decomisada, pero el azúcar es manejada a través de una empresa ajena a la portuaria, por lo que piden no dejarse engañar. Otra de las personas afectadas indicó que compró una máquina de hacer mantas vinílicas y dio un cuantioso adelanto a una persona bien identificada y uniformada, pero que no existe en la empresa portuaria Quexal. La oficina de comunicación social indicó que pone a la disposición de las personas 7828-3500 ext. 297 para efectuar cualquier consulta.